¿Están acostumbrados? Bueno, aquí en Panamá estamos próximos a celebrar el Día del Trabajador y esto se celebra en el mes de mayo. El 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador. A todos los trabajadores, mil felicidades. Son diferentes profesiones las que tratamos de echar nuestro país hacia adelante. Y hoy les estoy rindiendo homenaje a los ingenieros e ingenieras de nuestro país. Aquellas personas que han hecho que ese paisaje natural convertirlo en un paisaje geográfico, un paisaje cultural, pero de una forma cuidando nuestro medio ambiente. A todos ellos un saludo muy especial como al resto de los trabajadores. Entonces chicos, estamos preparados para iniciar nuestra clase. Vamos a ver el paisaje geográfico natural del distrito y la provincia. El paisaje geográfico es el resultado de la interacción de los fenómenos físicos, biológicos y humanos que se producen en el distrito. En el distrito y la provincia se pueden encontrar diferentes formas de elementos del paisaje natural que forman el relieve tales como las llanuras, los ríos, las colinas, las costas, montañas, bahías, lagos, playas y entre otros. Aquí vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Como ustedes ven en la imagen, encontramos muchos de ellos. Aquí los vamos a distinguir, dice, accidente geográfico del distrito. Como ya les dije, son las irregularidades encontradas en la superficie terrestre. Aquí vamos a encontrar lo que es el clima, que es el conjunto de elementos que indican el estado del tiempo en un lugar determinado del distrito. Y este influye en las actividades que realizan los seres humanos, tales como la agricultura, la ganadería, la salud y el comportamiento de las personas. El clima tiene que ver muchas veces con, por ejemplo, aquí en Panamá tenemos la temporada seca y la temporada lluviosa. Ahorita estamos en el cambio hacia la temporada lluviosa. En la temporada seca, nosotros los seres humanos podíamos ir al río, a la playa. ¿Por qué? Porque no estaba lloviendo y no era de peligro para ninguno de nosotros. En el tiempo de lluvia, entonces el agricultor prepara la tierra y siembra para después hacer su cosecha. Vamos a hablar entonces de la hidrografía. ¿Qué es la hidrografía? Es el conjunto de aguas ubicadas dentro del distrito y la provincia. Estas están representadas en los ríos, lagos, mares, océanos, quebradas, cuencas de todo el país. Vamos a ver los accidentes costeros. Son los accidentes geográficos que se encuentran en las costas y están en contacto directamente con el mar. ¿Cuáles son estos? Los golfos, las bahías, las penínsulas, las encenadas, los cabos, las islas y los archipiélagos. El relieve está formado por el terreno, siendo los principales las llanuras, las colinas, los cerros, las montañas, las cordilleras, las depresiones, las mesetas y los valles. Aquí, este es un vocabulario que ya la semana pasada estuvimos trabajando y que debes continuar. Recuerda que la semana pasada nos fuimos a verlo en algunas áreas específicas y te lo señalamos, entre la maestra Nati y yo te señalamos algunos. ¿Qué quiero que hagas aquí? Que le tomes una foto de pantalla y lo copies en tu cuaderno y vas a hacer ilustraciones, ya sea con dibujo o recortando de revistas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en lo que es la llanura, que dice que son las regiones extensas, planas de la tierra con poca altura sobre el nivel del mar. Aquí al lado ves una llanura, ¿cierto? Entonces, eso lo vas a representar en tu cuaderno con una figura o dibujándolo para que sepas qué es una llanura a través de un dibujo. Así mismo lo vas a hacer con cada una de las palabras que están allí y te vas a aprender las definiciones. ¿Para qué? Para poder identificar en un momento dado en dónde te encuentras, si es en una cordillera, en una meseta, en una montaña o en un lugar plano llamado llanura. Vamos a ver, las tierras bajas de Panamá. Las tierras bajas de Panamá son las tierras de la llanura del sur, las colinas, la llanura del Istmo Central, las depresiones orientales, las tierras bajas y las llanuras del norte. Vamos a ver entonces las tierras altas de Panamá. ¿Cuáles son? Los volcán, el volcán Barú, la cordillera central, el arco oriental del norte, el arco oriental del sur. Y vamos a ver también aquí mismo lo que son los climas y vegetaciones. Como ya anteriormente te estaba explicando, que es el clima que consiste en los cambios de temperatura, viento, humedad, lluvia, dentro de un espacio geográfico. El clima lo determina la altura y la altitud, las masas de agua, la distancia del mar, el calor, las corrientes del océano, los ríos y la vegetación. Los tipos de clima son tropicales secos o áridos, templados y húmedos, continentales y fríos polares. La vegetación es el conjunto de especies vegetales que cubren un espacio geográfico de un territorio. Cuando hablamos de vegetación, la conforman los montes, los bosques, todo lo que tiene que ver con árboles, frutas. Gracias. 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 Bocas del Toro. Bocas del Toro comparte características similares a la provincia de Colón. Entonces, si eres de la provincia de Colón, puedes poner allí fotos, figuras, dibujos de esas características geográficas de tu provincia. Vamos a ver aquí. Dice juego y aprendo. Ahí hay palabras claves. Ahí hay palabras claves. Vas a leer cada una de estas palabras y encuentra la palabra que tiene relación. Por ejemplo, accidentes costeros. ¿Qué son los cuales eran los accidentes costeros? Ah, entonces allí vas a buscar si ves península, isla, encenada, archipiélagos y lo vas a poner. Allí te están pidiendo que pongas dos. ¿Correcto? Así mismo vas a hacer con relieve y con tierras bajas. Aquí, este es un juego que se llama Péscalo. Aquí, paisajín y naturaleza, vas a escribir el nombre de los ríos según tu provincia. Por ejemplo, en nuestro hermoso país existen muchos árboles frutales que son parte de nuestra vegetación, como el naranjo, el guineo, el aguacate, el mamey, la guayaba, el caimito, zapote, papaya, entre otras. Esta es una actividad que tiene que ver con la parte de arriba que son los de los nombres de los ríos. Aquí hay, están las diferentes provincias, Panamá, Darien, Cocle, Veragua, Cunayala, Chiriquí y Colón. Si estás en la provincia de Darien, ¿qué río es más importante? Te están pidiendo que pongas el nombre de un río de acuerdo donde tú vives. Se me ocurre pensar que de repente, si estás en la provincia de Darien, puedes poner el río Tuira o el río Chucunaque. Muy bien, continuamos. Vamos a conectarte con tu aprendizaje. Aquí vas a tomarle una foto de pantalla y vas a hacer este llenar espacio con las respuestas correctas para que luego puedas enviárselo a tu docente. Recuerda siempre estar en contacto con tu docente y si en un momento dado no tienes unos conceptos claros, él es el que te va a poder ayudar y refrescar todos estos conceptos para que puedas hacer tu trabajo. Queremos dar especial agradecimiento al profesor Bolívar Mudarra por haber participado a través de la confección de nuestros PPT. También queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyarnos en este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases puedes verlas a través de la aplicación de MedConGo. Recuerda, conéctate con la estrella. Nos vemos. Buenos días mis niños de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestros ajustes razonables de ciencias sociales. Vamos a ver un poquito hoy del paisaje geográfico natural de nuestro distrito. Vamos a ver qué tiene, qué hay, cuáles son esas características. Ok, después de haber escuchado nuestras clases con la maestra Zaira. Bien, antes de iniciar vamos a tomarle una captura de pantalla a el link que tenemos aquí. De esta manera vamos a poder participar de la actividad que te tengo en línea. Vamos a ver esas características que puede ser una llanura, una montaña. Vamos a ver un poquito más sus definiciones. Ok, recordamos que el paisaje geográfico natural puede estar constituido de relieve que puede ser una llanura, montaña, valles, mesetas, colinas, volcanes, dependiendo también muchas veces del distrito donde estemos viviendo. Bien, como podrás ver aquí, vamos a colocar según la imagen la definición. A ver, qué sería una llanura. La semana pasada vimos muchos paisajes, fuimos a varios relieves, ¿verdad? Así que ya debes tener más o menos noción de qué sería una llanura. Una llanura sería una extensión de tierra plana, ¿verdad? Si te das cuenta aquí en la imagen, se ve una extensión grande de tierra y la tierra está plana. Por tanto, tomaremos nuestra definición y la colocaremos donde está la llanura. Vamos a ver la montaña. ¿Se acuerdan que estuvimos con la maestra Zaira allá arriba en la montaña donde hacía bastante frío? Que estaba la montaña constituida por rocas, piedras y tierra. Bueno, ¿qué sería la montaña? Una elevación natural, ¿verdad? De la tierra. Buscamos la definición. Y la colocamos donde está la montaña. Vamos a observar cada una de esas imágenes. Y según la definición y lo que vemos en las imágenes, vamos a ir colocando la definición. ¿Ok? Te invito a que de esta forma lo puedas realizar con tu padre de familia. Puedes tomar una captura de pantalla para que lo puedas practicar. Si no recuerdas, también puedas buscar la definición y de esta forma puedas tener más noción de lo que es la característica de lo que va a ser el paisaje geográfico natural en tu distrito. Bien, como siguiente actividad, te tengo un rompecoco el día de hoy, una sopa de letras. Te invito a que aquí tomes una captura de pantalla para que lo puedas realizar de manera digital. Vamos a ver y a reforzar algunos relieves que tenemos como el río, la península, mares, isla, lago, montaña y cerro. Vamos a buscarlas acá. Yo voy a buscar solo una porque si hago dos te voy a dar toda la respuesta y esto es para que lo hagas en casa y te puedas divertir. Ok, vamos a buscar una palabrita cortita. Vamos a buscar isla. ¿Te parece? Recuerda que cuando buscamos una palabra siempre debemos fijarnos en la letra que inicia, buscarla en la sopa y observar si alrededor continúa con la otra letra. Por ejemplo, aquí en la primera columna tenemos la i. Vamos a buscar alrededor. Tenemos isla. Con nuestro lápiz vamos a circular la palabra encontrada. Y luego recuerda poner un ganchito o tallar la palabra para que de esta forma no la vayas a repetir o no te vayas a confundir. Bien, listo. Ahora te tengo un reto que me encanta y lo van a poder practicar muchas veces que sea necesario. Te tengo un memoraba. Nuestras tarjetas para recordar, para ver las imágenes, cuál es una montaña, río, lago o isla. En esta actividad, en nuestras tarjetas, vamos a ir buscando cuál imagen le corresponde. Ejemplo, la primera que está aquí, tenemos una montaña. Debemos buscar la imagen igual a esta. Así que vamos a ir buscando. A ver. Es una isla o es una montaña. Es una isla, ¿cierto? Por tanto, no va a ser la misma imagen. Así que vamos a guardarla. Continuamos buscando. Vamos a escoger otra. Este es un lago. No es la misma imagen, ¿cierto? Así que vamos a guardar la carta. Vamos a buscar otra. A ver, a ver. Esta que está aquí. Es la misma imagen, ¿cierto? La montaña. Ok. ¿Te parece si buscamos otra? Bien. Vamos a ver esta que está aquí. La isla. Ok. ¿Recuerdas cuál fue la segunda imagen que habíamos hecho explicar al principio? Esta de abajo, ¿cierto? Esta es una actividad muy hermosa que las puedes reforzar en casa varias veces. Vamos a ir reforzando y estimulando nuestra memoria y nuestra atención y concentración. Y es una actividad que puedes repetir muchísimas veces. De esta forma, también vas a aprender lo que son los conceptos de cada relieve. Y para terminar, la próxima semana te tengo una actividad muy hermosa. Te invito a que, por favor, tomes una captura de pantalla a los materiales que vamos a estar utilizando. En nuestro segmento de Creando en Casa, vamos a utilizar los siguientes materiales. Entonces, haz una captura de pantalla. Papel crespón, hoja de colores, papel de construcción, marcadores, pueden ser de colores, goma, tijera, los palillitos de oído, regla y pintura. Ok. Ya tomaste tu captura de pantalla. La próxima semana verás qué vamos a realizar. Te invito a que las actividades que realicemos y que hagamos aquí puedas reforzarlas muchas veces y las subas al hashtag Estrella507. Y recuerden, chicos, los espero la próxima semana con los materiales a la mano. La estrella, chicos, se conecta con la divertidad. ¡Chao! Y ya está. Vamos en cuanto. Una vez nos vemos en el próximo video." Estábamos aquí con dazu! Gracias.